Y salud mental contrató a Harry, si consiguió trabajo. Consiguió trabajo, sí. Todo esto después de la entrevista con Oprah Winfrey, en la que hablaron de muchas cosas, el tema quizás central y más impactante fue el del racismo. Pero en algún momento Meghan hizo referencia a su salud mental. Y por eso ahora el príncipe, Harry, tiene nuevo trabajo. Se va a estrenar como director privado de impacto en una startup que se llama Better Up en Silicon Bailey, que además le queda relativamente cerca, porque vive en la zona. Bueno, va a estar a cargo de un rol que hace mucho ha querido adoptar para apoyar a la gente. Pretendo ayudar a crear un impacto en la vida de las personas. Estas fueron las palabras del príncipe a The Wall Street Journal, cuando se le preguntó por este cargo que había asumido. No, en general, viste, estos trabajos son más por objetivo. Si el objetivo le toma 10, 15 minutos, después es otro cantar. Creo que la tiene bastante clara, así que lo va a hacer. La empresa emplea unos 2.000 entrenadores, tiene unos 300 clientes comerciales, entre los que se incluyen algunas marcas muy, 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 muy famosas. Así que la idea es brindar bienestar y el máximo rendimiento. Son conceptos, ideas que van de la mano. ¿Solo de plata? ¿Cuánto va a cobrar a León? Están enfocados en cambiar el mundo. No, eso me parece que por el momento no se ha revelado. Pero ya no va a faltar alguno que lo descubra. Aquí seguramente se va a afirmar eso. Seguramente van a respetar por esta instancia. ¿Sabés, Ale? Que me enganché con The Crown, viste. Lo bien que hiciste. Ahora, en este momento de estar en casa. ¿Qué temporada estás viendo? Estoy en la última, la cuarta creo que es la última. Es extraordinaria. No, todas las temporadas son impresionantes. Es extraordinaria. Está muy bien hecha. The Crown es la corona, digamos, y todo alrededor de lo que significa eso. Y me pongo mal por... Viste, al principio, Carlos, por ejemplo, me caía mal. El principio, mira, me caí mal. Pero ahora lo comprendés un poco. Claro, me da lástima, pobre tipo. Pero también te da lástima, Lady Di. También. No, todavía recién empecé el primer capítulo ayer. Y estás metido por nada. Estás simpatizando con los personajes. No me pidas ningún dato porque después me puse en el que spoileo. Pero no, lo único que te voy a decir... Hoy llego acá y se me va a llamar Alejandro y me dice, bueno, mirá, ahora sigue, pa, 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 pa. Ya está, no lo a mi mamá. No, lo único que te voy a decir es que con todo lo que ocurrió en estos últimos días tenemos garantizadas por lo menos la temporada 10. Exacto. Esto no termina. Es cierto. Pero además... Está afrodándose la mano. Me volví loco y me empiezo a investigar. Me compré el libro de Churchill. Es impresionante. ¿Fue autorizada por la corona esta? Buena pregunta. No, no fue autorizada. Ah. No, al contrario, hay rispideces. Ah, bueno. Enojo. Sobre todo por cómo se retrató toda esta situación del príncipe, de Lady Di. Bueno, vamos a una pausa. Yo ahora me voy a tapar los oídos en un ratito porque seguramente me va a contar qué es lo que tengo que ver hoy. Hago voto de silencio. Bueno. Ya quedaste con el silencio. Sí. Sí.